¿Qué onda, argüenderos? Bienvenidos a un nuevo suculento y delicioso video arrancando e iniciando este martes ¡Ay, argüenderos! Y con muchísima información ¡Oigan, argüenderos! Pues, ¿qué creen que me enteré el día de ayer? Resulta que la semana pasada el programa de Gusamo Amor fue infame de primera mano cumplió ya dos años de estar al aire en un horario, en otro lo movieron, lo regresaron hasta que finalmente se le hizo al conductor a las 3 de la tarde como se transmite el día de hoy Bueno, citaron a los medios de comunicación partieron un pastel dieron conferencia de prensa y demás sin embargo, argüenderitos después se fueron a cenar toda la producción técnicos, camarógrafos, conductores todas las personas involucradas con el programa se fueron a cenar a un lugar muy a gusto aquí en la Ciudad de México ¡Ay, argüenderos! Pues hasta ahí todo súper bien sin embargo, argüenderitos a la hora de pagar resulta que la tarjeta de viáticos no pasó era un cuentón que ni lavando los trastes de todo un mes yo creo se acercaban siquiera a pagar la mitad ¿saben lo que tuvieron que hacer? ¡Así de jodidos están los medios de comunicación ahora! pues tuvieron que llegar a un acuerdo con el gerente del lugar es decir no te vamos a pagar con dinero pero te vamos a pagar con publicidad así que después de que se presenta la nota del convivio de los conductores pues se la pasarían echándole porras al lugar diciendo todo lo que ofrecen dando dirección dando teléfono diciendo que es un súper restaurante etcétera, etcétera, etcétera total mal que bien dejaron contento al gerente y ellos pudieron cubrir la deuda ¡Ay, argüenderitos! ¡Este chisme está suculento! ¡Ahí les va! El día de ayer cerca de las 7 de la tarde cuando se estaban a punto de retirar los personajes que coordinan ventaneando pues ahora sí que los echaron para atrás resulta que el chofer de Patita Chismoy llegó con un vato que se dedica pues a la meditación a hacer rituales las buenas vibras y yo no sé cuánta jalada más y es que argüenderitos Patita Chapoy es architerre contra mega ultra supersticiosa y el día de ayer un vidente declaró y aseguró que en los próximos días un conductor de ventaneando va a fallecer incluso primero lo dijo en redes sociales posteriormente en un programa de televisión y se ha dado vuelo confirmando la información pues Patita Chapoy ha de haber dicho no vaya a ser que Satanás venga por mí o por Pedrito que pues por cuestiones de edad son los más lógicos así que mandó a un vato a que hiciera una limpia en las oficinas en el estudio en los pasillos en todos los espacios que involucran al equipo de espectáculos de Patita Chismoy la limpia duró 15-20 minutos entre llorar y reír las personas que estaban ahí pues yo me imagino que se acabaron riendo en fin cada quien sus creencias oigan los huelderos y vámonos ahora a Telerrisa ¿se acuerdan que el fin de semana les platiqué del berrinche que hizo Adrián Dimonte este vato que se caracteriza por enseñar la cola porque se ofendió por una entrevista banal que le hizo un reportero de Grupo Fórmula pues ahí les va lo que hizo Andrés Calona al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México regresando de un viaje resulta que un reportero le cuestionó su impresión de que Eduardo Yañez la haya coqueteado en pleno programa hoy cuando estuvo como invitado y que incluso la mujer pues se sonrojó y se notó al aire pues ¿qué creen? que Andrés Calona se molestó se enojó que ¿pa qué les cuento con el reportero? eso sí para fortuna de ella era un reportero de Gil Barrera es decir el vato que está realizando un programa de espectáculos en Banda Maps y que a su vez coordina los espectáculos en el programa hoy y es que también el reportero tiene la culpa Rwenderitos ¿cómo se le ocurre preguntarle esa babosada a la talentosísima Andrés Calona cuando tiene tantas otras virtudes? bueno no dice que conduce no dice que canta no dice que actúa no dice que modela no dice que da conferencias bueno hasta escritores salió un estuche de virtudes ¿qué tal? oigan Rwenderitos y hablando de gente pendeja vámonos al matutino de TV Azteca venga la tristeza ¿qué creen? el día de ayer Rwenderos Anet Kuburu hizo un panchazo con el productor de la emisión pa' las pulgas del güey y es que la mujer se molestó por las preguntas que le hicieron en una de las dinámicas del matutino y ustedes dirán serían preguntas de su vida personal serían preguntas de su oscuro pasado serían preguntas muy incómodas no Rwenderitos peor que eso para la conductora se trató de preguntas de carácter cultural es como si al negro Araiza lo ofendieran preguntándole ¿cuánto es dos más dos? pues Anet Kuburu pidió a la producción que de ahora en adelante le pasen las preguntas que le van a hacer palabras más palabras menos pa' no quedar como pendeja y eso que la mujer durante muchos años se dedicó a dar noticias de política economía y cultura oigan argüenderos y no cabe duda que la neta estamos en el hoyo no sé si escucharon ayer las declaraciones que dio otro personaje intachable no sólo Emilio Lozoya o Juan Collado como dice Yadira que hablando de Yadira Carrillo más tarde les voy a contar un chismazo de lo que ya le hicieron por culpa de su honorable marido pero bueno ahorita largüendo es preguntarle si no escucharon las declaraciones que dio el abogado de la intachable y respetable Rosario Robles asegurando que la pobre mujer sólo tiene pinches 20 mil pesos en dos tristes cuentas dice su abogado que vive al día como prácticamente la mayoría de los mexicanos que únicamente le quedaron pinches 20 mil bueno no dijo pinches verdad eso es de mi cosecha pero bueno volviendo al punto que sólo le quedaron pinches 20 mil pesos de todo su trabajo de todo su esfuerzo de todo aquello que logró en el sexenio de Enrique Peña Nieto no argüenderitos es más fácil pensar que el tripón del avisoño es heterosexual que esta mujer tiene 20 mil pesos y vive al día oigan argüenderos y hace un momento les platiqué de Gil Barrera quien coordina los espectáculos en el programa hoy bueno este vato a su vez coordina y conduce un programa en Banda Max que sale los jueves en relación también a los espectáculos el programa se llama Las Inventadas pues al programa le ha ido tan bien que ahora es un candidato más a competir por el programa de espectáculos que lanzaría Tele Risa así que Alexis Núñez el productor de Grupo Fórmula y ahora Gil Barrera se van a desgarrar por presentar el mejor proyecto en un intento más por destronar a Patita Chismoy lo bueno es que la Chismoy finalmente se acaba de dar una limpia y seguramente seguirá triunfando ay Argüenderitos vengo filoso arrancando este día déjenme sus comentarios déjenme sus opiniones no dejamos títere con cabeza suscríbanse a este canal y bye